Un día más, le clavamos un día más, vamos por otro, vamos, el que empieza, empezá hoy, no es fácil, pero para nada fácil, es la pelea más grande que vas a tener en toda tu vida, si estás pegado con una adicción, vamos a decirlo en términos gauchos, si te pegaste a una adicción, tratá de despegarte, tratá de desaltarte y vas a conocer la libertad, la verdadera libertad, no es fácil, lo reitero, 10.000 veces, pero ponele huevo, ponele ovarios, ponele todo, que vas a poder, vas a recuperar el humor, vas a recuperar tu cuerpo, vas a recuperar tus buenos pensamientos, vas a sonreír, vamos por un día más, estoy al reparo de una embarcación, porque hay mucho viento, en esta zona el viento sur hace que el mar esté planchado, lo tengo bastante alto, así que ahora me voy a mandar un clavado, y cuando haces un clavado, duele menos, el agua fría duele menos, porque el agua está helada, pero está barro, y acá voy a pegarme una ducha bien helada, mirando y agradeciéndole a Dios, que estoy bien un día más, vamos a hacer un clavadito, y le vamos, y le vamos a gritar un hueja. Vale la pena, la puta que vale la pena, estar vivo, vamos por un día más, esto a veces es necesario, un desquite de gritos, pero con toda la buena onda, con toda la buena onda, estoy más sano que nunca, más sano que nunca, y más limpio que nunca. Un saludo, un saludo, mañana, gracias, pero por toda la buena onda, todos los chicos, los grandes, que me escriben, que están bien, que van por un día más, y empezá hoy, de esto, eh, compartilo, 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 pasalo, pasalo, entrame en grupos de whatsapp, para poder pasar si querés, el link, eh, perdón, el video, no el link, eh, eh, y si no, compartilo, y hace que esto llegue, a todos lados, porque se hizo grande, se hizo muy grande, se hizo demasiado grande, y que se haga grande del todo. Un saludo, y vamos, por un día más.